Pedro Munitis apuntala a su defensa con la incorporación de Antonio Maya. El central llega a la Universidad Católica de Murcia después de conseguir el ascenso con el Rayo Vallecano a Primera División. La temporada pasada jugó 17 partidos, anotando un gol. Así ha valorado el director deportivo del club la incorporación del veterano jugador. Sobre todo la valoración es un jugador con muchísima experiencia, viene de subir a Primera División con el Rayo. Ha jugado muchos partidos en Primera, en Segunda. Yo creo que ese futbolista que nos puede liderar un poco la parte a nivel defensivo, nos puede dar un salto de calidad. Y yo creo que su trayectoria lo dice todo. Poco puedo decir yo de Antonio, un jugador que le avala sus números. Pero sobre todo lo que te digo, yo creo que nos va a dar muchísima experiencia y saber estar en esa zona defensiva. Reverte también ha afirmado que siguen peinando el mercado en busca de un portero sub-23, un atacante, algún jugador de banda y un pivote. Lo que de momento tiene cerrado el director deportivo del club universitario es el lateral izquierdo. Hoy ha presentado a Migue García, un jugador que coincidió con Munitis en el Racing de Santander. Fue el entrenador Cantabro el que readaptó su posición en el campo. Dos o tres últimos años he jugado de lateral y la verdad que me encuentro muy cómodo. En el fútbol de hoy en día los laterales son prácticamente como extremos y bueno, en la zona ofensiva es igual. Incluso me viene mejor llegando desde atrás que estando en el sitio. Y bueno, en el tema defensivo pues sí que es verdad que al ser extremo no defiendes tanto como siendo lateral la responsabilidad que tienes. Pero bueno, me he adaptado muy bien ahí. Migue García procede del Reus donde jugó dos temporadas en segunda división. En el UCAM Murcia tendrá que luchar por un puesto en el once inicial con Cristian Galas.